Tocado, vamos Avanza conmigo, avanza, avanza, avanza Ponte arma corta Es que lo tenia ahí, solo aquí de cintos y lo tenia en la cabeza, tío Atento que me puede tirar, eh, pero tú lo rematas Era aquí detrás, ¿no? Por aquí detrás que he caído Un poquito más adelante, un poquito más adelante, ahí de adelante Está tirando Vale No, no, puta madre Uff, lo pegamos rápido, eh Dos cuantos segundos